Nuestro equipo de noticias logró entrevistar a uno de los policías desvinculados de la institución luego de las pruebas de depuración que se realizaron. El efectivo asegura no estar involucrado en ningún hecho delictivo. A continuación, veamos su testimonio. Llegamos hasta la vivienda del cabo primero Freddy Ordóñez, uno de los 93 policías desvinculados de la institución, donde nos recibió junto a su familia para contarnos que quiere que se lo investigue, para demostrar que no tiene vínculos con el crimen organizado, como lo indicó la prueba del polígrafo, ya que no tiene ni para colocarles las ventanas a su casa. Lo cual no tengo ni una sola sanción por actos de indisciplina, más bien tengo dos diplomas por mi buena conducta policial y por mi buen desempeño policial. ¿Usted cree que cayeron justos por pecadores? Yo creo que en gran parte sí, porque no han investigado como deben investigar, porque puede haber dentro de las instituciones, de la institución policial, sí hay gente que han tenido antecedentes, me imagino yo, tanto en esta provincia como en otras provincias, pero que lo hagan bien y que investiguen bien. Y yo pido públicamente que por favor investiguen mi vida, que me investiguen en todo lo que puedan para que vean que yo no tengo nada con nadie. Si el delito que yo he cometido es predicar el evangelio o asistir a una iglesia cristiana, si es por ese delito yo me voy contento de la Policía Nacional. A punto de desmoronarse en llanto, pero solo un par de lágrimas cayeron por su rostro, triste porque este día su hija mayor cumplió 18 años, y dada la difícil situación no pudo celebrarlo, mientras que la menor de nueve le hace preguntas que no puede responder. Duele mucho porque han hablado mal de uno, se han metido con un legado que yo venía sembrando en mi silla, bajo el temor de Dios. Claro, tengo mi hija de nueve años, que me preguntó que por qué papá yo ya no estoy, que si yo era ladrón, que si por ladrón me habían botado de la policía, lo cual no la tengo aquí en la casa porque está un poco... Cada mañana que se levanta en estos días, ¿qué piensa de no saber, de no ir a su trabajo? O sea, sinceramente no me levanto porque no puedo ni dormir. No cree que esta prueba sea suficiente argumento para separarlo de la labor que desempeñaba desde hace 11 años. Claro, si una persona está inmiscuida en crimen organizado, o en bandas delictivas, o de narcotráfico, yo me imagino que hay que tener dinero, por lo menos, para tener una vivienda culminada, un carro. Jamás en la vida he comprado un carro porque el sueldo no me ha alcanzado. Nunca he tenido una motocicleta en mi vida. Pueden llevar mi registro en la Agencia Nacional de Tránsito que jamás yo he matriculado un vehículo. Mientras que su esposa Sandra García nos mostró el fogón y demás materiales donde vende pescado frito la mayoría de los días en la esquina de su hogar, lo que hace desde hace dos años para contribuir con los gastos de su familia. Yo venía en el taxi, venía llorando, y también, o sea, yo pensé que hay corazones dolidos, amiga, porque yo le dije a mi esposo que la policía no es todo en la vida, porque nosotros somos temerosos de Dios, pero tenemos nuestras hijas que debemos educarle. Son cuatro niñas. Entonces, yo quiero que se haga justicia en esto. Con tal de que su familia no pase necesidades, ¿usted está dispuesto a vender también con su esposa en la esquina comida? Claro, estoy dispuesto a hacerlo, porque sinceramente cada centavo que entre a mi bolsillo, a mi familia, debe ser ganado con el sudor de nuestra frente. Vecinos como Jaime Díaz, quien lo conoce desde hace 12 años, dijo que en ese tiempo nunca ha observado algo negativo del cabo primero Freddy Ordóñez. Para que nunca lo he visto nada, así como le dice la mujer, él de su trabajo a su casa, él no sale, antes limpia todo aquí en las veredas, que ningún policía debiese lo hacer así. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.